En el año dos mil ocho se forma la nueva constelación para hacerte bailar y gozar sus grandes éxitos Y este sábado veintinueve celebra sus ocho años con toda su hinchada Con un gran corazón de amanecida en la curva de San Lorenzo ¡Feliz octavo aniversario! ¡Nueva constelación! Sábado veintinueve de octubre, diez de la noche, en la curva del movimiento, San Lorenzo Luriama Y a pedido del público, llega Carlitos Jiménez y Carlitos Jiménez y sus éxitos cheleros Gratis y gratis, 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 auspicia, BW, import asociado, cerveza cristal, amplifica, sonido mega Luces y efectos, ni lusa, te esperamos, no faltes Urbans Producciones